Con el permiso del pueblo de México, con el permiso de la mesa directiva, diputada presidenta, producto estratégico para la soberanía alimentaria de México, el maíz ocupa una permanencia en nuestra dieta nacional, por ello su cultivo está considerado como un asunto de seguridad nacional que por su dimensión demanda ser atendido con toda puntualidad. Nuestra nación, conocida como centro de origen del maíz, está orgullosa de haber dado a la población mundial uno de los cuatro cultivos que sustenta el 80 por ciento de la dieta del planeta. Así, la frase, sin maíz no hay país, entraña una importancia que es necesario, aquí la temos, dadas las cualidades alimenticias de este producto que da identidad a México en el contexto mundial. Ahora que este 29 de septiembre habremos de conmemorar el Día Nacional del Maíz, debemos celebrar que en México contemos con la Ley Federal para el Fomento y Producción del Maíz aprobada por la legislatura anterior, una ley que en esencia le resituye importancia al maíz como planta originaria. México goza de un reconocimiento internacional en el ámbito cultural, dado que el arraigo en el cultivo del maíz tiene por origen mitos y leyendas presentes en la fundación de los pueblos ancestrales que nos configuran como nación. El maíz cobra así una importancia económica de consideración para el desarrollo regional, cuya demanda anual se ubica en 30 millones de toneladas. La fecha nos convoca a que sigamos haciendo un alto en el camino para seguir trabajando en el diseño de políticas públicas direccionadas precisamente a incentivar el cultivo de este grano básico, una medida impostergable que incentive la autosuficiencia. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos hemos pronunciado por este imperativo, donde se ponga en el centro de atención a todo el proceso que se requiere para la siembra, cosecha, venta e industrialización del maíz bajo condiciones de competitividad para los productores a precios accesibles para el consumidor final. Una lucha porque las políticas públicas en favor de la productividad representen para México dejar de importar enormes cantidades de maíz, garantizando en primer lugar la compra de la producción nacional. Sean políticas públicas y mecanismos que reconozcan a los productores como agentes del proceso productivo de alimentos que hacen y han hecho bien su tarea. Felicito ampliamente a todas y todos los productores de maíz en nuestro país. Así también hago presente que en el Anáhuac los mexicanos desde hace 10 mil años consumimos maíz, desde hace 500 años consumimos trigo, desde hace 500 años consumimos arroz. Gracias a todos estos platillos, estos platillos están presentes diario en este plato del bien comer, que vivan nuestros productores nacionales de maíz, toda la unidad de nuestro partido del trabajo y toda nuestra solidaridad con los pueblos ancestrales. Muchas gracias.